Los humedales y manglares que jalonan las zonas costeras del parque albergan abundantes colonias de aves, entre las que destacan las garzas y las fragatas. En la costa son las diferentes especies de gaviotas y los pelícanos los pájaros que se avistan con más frecuencia. En total, 144 especies diferentes de aves encuentran refugio dentro del área protegida. La época de cortejo y nidificación se da entre diciembre y mayo, pudiendo en este momento ser testigos de uno de los momentos más espectaculares en la vida de las fragatas. Los machos, para reclamar la atención de las hembras, inflan desmesuradamente una bolsa roja brillante, conocida como bolsa gular, que poseen en su cuello, a la vez que hacen chocar su pico, produciendo un sonido característico.